Comencé a practicar respiración de renacimiento guiada por Ileana hace poco más de un año. Quiero contarles un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia o de lo que han sido mis experiencias con esta práctica. Lo he hecho muchas veces, no sé cuántas. Perdí la cuenta y es algo que quiero hacer el resto de mi vida. Porque cada una ha sido siempre una experiencia maravillosa y de crecimiento totalmente diferente. Y siempre que termina una sesión me quedo pensando que esa ha sido la mejor y que nada lo puede superar. Pero no, he estado siempre equivocada porque cada sesión ha sido cada vez mejor. La práctica, no solamente la práctica durante el proceso, sino la preparación y el tiempo después. Cuando las sesiones terminan, siempre te quedas con esa sensación de estar en paz y de estar completa. Las experiencias durante el proceso han sido siempre cosas increíbles. Tanto que al principio ni yo misma me las creía. Y con el paso de las prácticas te vas metiendo cada vez más en la historia y te va transformando. Y es increíble pensar y darse cuenta que todas esas herramientas están a la mano de una respiración. Están dentro de nosotros mismos. Y simple y llanamente les puedo decir que vengan y que lo conozcan. La teoría dice que una sesión de respiración de renacimiento equivale a 20 años de terapia con el psicólogo. Y yo diría que se queda corto. Yo le pondría el doble a cada sesión. Y definitivamente tienen que conocer lo que es el poder de respirar y lo que es capaz de hacer en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.